La celular, el desarrollo, pues es empeogénesis y morfogénesis, donde hay mucha robustez porque, por ejemplo, durante el desarrollo de los embriones, si uno empieza a quitar células, eso no necesariamente va a afectar el resultado final del organismo. Se adapta el desarrollo de una manera muy robusta. Y bueno, también, más allá del organismo, en ecología, hay una gran robustez, que también se conoce como resiliencia o estabilidad, porque ya vimos que es más general que estabilidad. Por ejemplo, en redes tróficas, donde tenemos distintas especies que se están alimentando las unas de las otras. Entonces, una ecología frágil sería que si empieza a bajar la población de una especie, como habíamos visto en el ejemplo de los borreos y los lobos, si puede ser frágil, pues nada más empieza a bajar o aumentar la población de una especie, y esto podría causar un colapso en el ecosistema. Y los ecosistemas son muy robustos, porque hay constantemente este tipo de variaciones. Entonces, las especies han desarrollado mecanismos de robustez para soportar estas variaciones. Obviamente, cuando las variaciones son mayores a la variedad que las especies pueden soportar, entonces vienen las extensiones y sí puede haber colapsos de ecosistemas. Y también hay especies, no sé cómo se diga en español, ¿quistón? Las especies claves, que digamos, si uno las quita, entonces ahí sí se colapsa el ecosistema por distintas maneras. Bueno, por ejemplo, hablando de lobos en un parque nacional en Estados Unidos, en Yosemite, no, en Yellowstone, en Wyoming, pues no sé, parece ser que los guardabosques les leyeron demasiado el cuento de capricita roja cuando eran niños, y decidieron que los lobos eran malos y los mataban. Entonces, sin lobos, los renos los empezaron a reproducir, se empezaron a comer todas las plantas, todos los ortoños de los árboles, y los empezó a deforestar el parque. Entonces, afortunadamente alguien dijo, hey, vamos a atraer de nuevo a los lobos. Y ya trajeron a los lobos y ya regularon las poblaciones de los alces y ya el ecosistema se está recuperando. Bueno, esto también tiene que ver con la homeostasis y también con un concepto que se llama ligas débiles, que es un poco complementario a la modularidad. Lo que dice una liga débil es que, precisamente, si tenemos varios módulos, pues vamos a tener ligas fuertes dentro de esos módulos, y entre esos módulos va a haber ligas débiles. Entonces, esas ligas débiles nos van a permitir la transmisión de información relevante, pero también van a poder cortarse de cierta manera cuando no queramos que se propague daño de una parte del sistema a otra. Y bueno, este concepto de ligas débiles es muy interesante, se encuentra también en todos los niveles. Y bueno, también tenemos muchos ejemplos de sistemas robustos en tecnología. El protocolo TCPIP fue desarrollado teniendo en mente un escenario de guerra nuclear. Entonces, desde el principio se pensó, bueno, no vamos a poder tener un servidor central de Internet, porque si atacan ese servidor central, vamos a perder la comunicación. Entonces, se empezó a diseñar el protocolo de manera tal que no importa el servidor donde está, sino que el protocolo siempre va a buscar distintas rutas para entregar un mensaje. Entonces, aunque haya saturación o los servidores estén caídos, es muy difícil interrumpir el servicio de Internet. Y aun cuando se interrumpe, no se interrumpe a nivel global. Se interrumpe, digamos, no sé, por ejemplo, de vez en cuando, rara vez, uno no puede accesar a sitios en Europa, pero sí se pueden accesar sitios en América. También los sistemas peer-to-peer también son muy robustos, porque al tener comunicación directa entre dos máquinas y entre varias máquinas, en el momento en que las máquinas entran y salen del sistema, se buscan nuevas conexiones y, digamos, se puede mantener cierta funcionalidad sin depender de las máquinas individuales. También las redes ad hoc para telecomunicaciones, digamos, para el manejo de redes celulares. Y, bueno, también nos podemos preguntar si los sistemas sociales son robustos o no. No sé, no sé qué opinan. Sí, tal vez. Y, bueno, también podemos preguntarnos cómo podríamos desarrollar una economía más robusta. Sabemos que nuestra economía no es nada robusta, es muy frágil. Bueno, en México decimos que Estados Unidos se estornuda y nosotros nos dan pulmonía. Y, bueno, también ha habido muchos estudios de robustez en redes, lo cual, las redes, pues, son ejemplos, no son herramientas que nos permiten modelar sistemas complejos, porque uno puede ver a los nodos como componentes y a las aristas como interacciones. Entonces, por ejemplo, las redes de escala libre, esto quiere decir que tenemos pocos nodos con muchas conexiones, muchos nodos con pocas conexiones, son muy robustas a ataques aleatorios, porque si tenemos pocos nodos que son muy importantes, va a ser muy difícil que un ataque aleatorio le pegue a uno de esos. Entonces, normalmente este tipo de ataques van a ir dirigidos a nodos de poca importancia. Pero si tenemos ataques dirigidos, entonces, pues, vamos a apuntarle a los nodos de mayor importancia y van a dañar la funcionalidad de la red. Entonces, hay distintas estrategias que se pueden hacer para mejorar la robustez. O sea, las redes de escala libre ya son robustas, pero, por ejemplo, si uno conoce cuáles son los nodos centrales, o los nodos más relevantes, pues, entonces, hay cierta vulnerabilidad. Tenemos en Internet, son los rotadores principales que digan, digamos, las principales vías de comunicación, por ejemplo, entre Estados Unidos y Europa. Bueno, nos puede preguntar cómo pueden mejorar esta robustez. Por eso, una opción es ligar a todos los nodos centrales. Tienen un lugar de aeropuertos, también tienen esta estructura, donde hay muchos aeropuertos pequeños con pocos vuelos y pocos aeropuertos muy grandes con muchos vuelos, principalmente a otros aeropuertos pequeños, pero también tienen muchas ligas entre ellos. Entonces, si tenemos ligas entre los nodos centrales en el momento en el que uno falla, pues, entonces, se puede redireccionar el tráfico entre otros nodos centrales. Otra opción podría ser duplicarlos o cambiarlos constantemente en algunos sistemas, y puede ser que los nodos centrales se puedan ir cambiando o esconderlos de alguna manera. Y, bueno, también se ve una flexibilidad en la reconfiguración de la red, pues, esta adaptación nos va a incrementar la robustez. Entonces, vamos a ver un ejemplito de robustez en redes booleanas, que, como son modelos muy generales, pueden explorarse para ver cómo la evolución puede darse en espacios robustos. o aún cambiar estos paisajes. Entonces, nos vamos a preguntar qué es lo que pasa cuando agregamos nodos redundantes a las redes booleanas. Y, pues, bueno, ya hemos visto que la redundancia consiste en tener más de una copia de algún tipo de elemento, como en la tecnología. También podemos ver que la redundancia es una manera de suavizar los paisajes tubosos. Sin embargo, demasiada redundancia puede reducir la tasa de adaptación en un proceso evolutivo. Entonces, en su libro, Investigations, este es Tora Kaufman, que pone una conjetura que dice que si tenemos un programa mínimo, una mutación mínima, va a cambiar prácticamente la salida de ese programa, haciéndola indistinguible de ruido. Ahora, aquí es muy difícil, bueno, es imposible encontrar un programa mínimo por cuestiones de computabilidad, pero básicamente lo que quiere decir es que es necesaria cierta redundancia para permitir transiciones suaves y cierta neutralidad mientras un programa va cambiando y va buscando soluciones en el pase de posibilidades. Entonces, como no podemos encontrar un programa mínimo, lo que hicimos, en vez de eso, es que vamos a comparar redes que son más o menos redundantes. Entonces, aunque no estemos en esta fase, vamos a ver, bueno, qué efecto tiene la redundancia, más o menos redundancia, en la evolucionabilidad de las redes. Primero exploramos la redundancia de ligas y no encontramos ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque las ligas redundantes no tienen un cambio de la funcionalidad. Para comparar el efecto, checamos la... ¿Seguimos? Checamos la sensibilidad a las condiciones iniciales y básicamente vemos si los estados similares convergen o divergen. Y después checamos si los daños se propagan. Entonces, tomamos un estado, lo dañamos con una mutación aleatoria nada más de uno de los nodos y después checamos qué tanto se parece en el espacio de transiciones de la red original y de la red mutada. Entonces, bueno, como las ligas mutadas y las ligas redundantes son ficticias, no afectan a la funcionalidad, pues tampoco afectan a su estabilidad. Y después checamos esto con redundancia de nodos, que digamos, este es el mecanismo para duplicar nodos, no me puede aburrir con esto, pero básicamente seleccionamos de manera de atorio un nodo para ser redundante y lo duplicamos, le ponemos las mismas entradas, las mismas salidas y la misma funcionalidad. Entonces, si X sufre una mutación, R va a cubrir la funcionalidad de X y viceversa. Entonces, hicimos lo mismo, medimos la diferencia entre redes originales y redes computadoras utilizando esta distancia de Hamlet. Y bueno, esta DS mide la diferencia entre la funcionalidad, entre el espacio de estados, entre la red original y la mutada. Entonces, si es cero, entonces la mutación no tuvo ningún efecto. Mientras mayor sea esta diferencia, esta DS, pues entonces implica que cada mutación tuvo un efecto mayor. Entonces, si una mutación fuera máximamente catastrófica, entonces la diferencia de estados sería 0.5, que quiere decir que no hay ninguna correlación entre los espacios. Si fuese 1, entonces estarían anticorrelacionadas y eso, digamos, sería una anomalía muy extraña. Una desventaja es que este método está restringido a redes muy pequeñas para poder estudiar todo el espacio de estados. Entonces, bueno, aquí vemos estas diferencias de estados para distintas redes con distinta conectividad y mientras vamos agregando más nodos. Entonces, vemos que mientras vamos agregando más nodos, esta diferencia entre los estados va reduciéndose. Y, bueno, esto es lo mismo para una red un poco más grande y lo mismo reproducimos con otro tipo de topologías y con otros tipos de actualizaciones. Entonces, bueno, ¿por qué sirve la redundancia para incrementar la robustez? Digamos, en estas gráficas, mientras menores sean estos valores quiere decir que la red es más robusta porque las mutaciones tienen un menor efecto en la dinámica de los estados. Entonces, ¿cómo funciona esta robustez? ¿Cómo es que la redundancia incrementa la robustez? ¿Por qué? Porque las mutaciones en los nodos redundantes no se propagan por la red, mientras que, por ejemplo, si simplemente duplicamos, hacemos redundantes las ligas, por ahí sí se pueden propagar las perturbaciones, las mutaciones. Entonces, también podemos hablar de redundancia útil y de redundancia inútil en términos de robustez. Entonces, esta redundancia útil suaviza los paisajes de aptitud porque disminuye la diferencia de los cambios en el genotipo. Los cambios en las redes van a tener menores cambios, entonces esto va a disminuir las diferencias entre redes similares. Entonces, la redundancia útil nos va a aumentar la neutralidad, lo que facilita la exploración de nuevas soluciones, en otras palabras, la evolucionabilidad. Sin embargo, si tenemos demasiada redundancia, pues va a alentar una búsqueda de util. si ya tenemos paisajes suaves, no hay necesidad de agregar redundancia. Entonces, bueno, relacionado con la conjetura de Kaufman, una mutación aleatoria sobre una red bulena mínima debería producir una diferencia de estados de punto 5, pero como no podemos encontrar redes bulenas mínimas, entonces vemos qué tan comprimible es una red. Entonces, lo que vemos es que una red con nodos redundantes es más comprimible que una red del mismo tamaño sino redundante. Entonces, siempre si tenemos nodos redundantes, estas redes, si no tenemos nodos redundantes, van a tener mayores diferencias en los estados. Mientras vamos agregando más nodos redundantes y la red se vuelve más comprimible, entonces la diferencia en los estados disminuye, entonces se incrementa la robustez. Entonces, podemos decir que la comprensibilidad, o sea, qué tanto se hace, puede acercar a un mínimo una red es directamente proporcionada a la robustez de una red. Entonces, esto no prueba la conjetura, pero sí muestra evidencia positiva a su favor. Entonces, bueno, comparando un poco la redundancia y la degeneración, András Wagner mostró que en sistemas naturales, en moléculas genéticas, su robustez se debe más a la degeneración que a la redundancia, aunque sí hay redundancia. Pero bueno, podemos hablar de distintos tipos de robustez, distintos mecanismos y con los estudios que estamos realizando ahora sobre degeneración, nos vemos, nos estamos dando cuenta que podemos ver la degeneración como un tipo parcial de redundancia. entonces, estos dos parecen ser estar más relacionados de lo que se podría pensar en el sentido de que no son tanto opuestos, sino que una es una versión un poco más elaborada de la otra y los dos pueden caber naturalismo moderno que estamos desarrollando. Entonces, bueno, esta es la bibliografía y no sé si haya preguntas sobre esto antes de pasar al break que creo que ya se volvió encima. en lo biológico, pensando en la célula, hay una robustez tan grande que yo puedo recoger ese DNA de la célula y recapitular la célula, volverla a construir, ¿cierto? ¿Perdón? ¿Me entendí? ¿Recapitular? O volverla a originar a partir de ese DNA, o sea, eso es robustez, ¿cierto? Sé que hay una robustez inmensa, digamos, a nivel celular, no más. Sí. ¿Puedo coger ese DNA y volver a originar esa célula? Bueno, sí, aunque yo creo que robustez es todavía más general. O sea, la robustez de una célula es que, por ejemplo, va a continuar funcionando a distintas temperaturas, a distintas concentraciones de glucosa, no sé, con distintos niveles de radiación, y entonces puede mantener su funcionalidad en una variedad muy amplia de condiciones ambientales. Entonces, es una visión un poco más general de la robustez de una célula. Carlos, entonces, seguro que acabas de decir, ¿cuál es la diferencia entre adaptabilidad y robustez? Por cierto, ¿cuál es la diferencia? No, están muy relacionadas, ¿no? Porque, digamos, si te puedes adaptar de manera que mantengas tu funcionalidad, entonces eres robusto, pero la robustez no necesariamente está relacionada con un proceso activo, que la adaptabilidad es un proceso activo. La robustez puede darse simplemente por la estructura de un sistema. Entonces, por ejemplo, una red robusta, es robusta porque yo empiezo a cambiar y no cambia la funcionalidad, pero la red no tiene una adaptabilidad en el sentido de que no está respondiendo a esas perturbaciones. ¿No? ¿No? Sí. Entonces, la robustez es estática y la adaptabilidad es dinámica. La adaptabilidad, la adaptación requiere de acciones del sistema. La robustez es inherente que la estructura de la estructura. Acabas de decirme que la robustez es, por ejemplo, como una célula que se adapta a diferentes temperaturas, ¿sí? A niveles. Entonces, si eso es robustez como tal, pues así como se ve es algo dinámico, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál? O sea, es como, no sé, ¿hay algo raro con el concepto entonces de adaptabilidad y de robustez? O sea, repito, sí están relacionados, pero yo no dije que la, bueno, creo que no dije que la célula se adapta a distintos estilos medioambientales, sino que los resiste, digamos, puede variar la temperatura y la célula va a mantener su funcionalidad. Entonces, no va a ser afectada por estos cambios medioambientales. Obviamente, hay que tener un balance porque los sistemas más robustos no están vivos, son, digamos, metales, cristales, que pueden, digamos, su rango de temperaturas es mucho mayor que los sistemas vivos, pero no se pueden adaptar. Entonces, por ejemplo, no sé, un mamífero, si ve que se aproxima una sierra, se mueve y un metal no lo puede hacer. Entonces, ese cambio en el comportamiento es adaptación que los objetos inanimados no son capaces de hacer. Los objetos inanimados son muy robustos porque pueden aguantar cierta fuerza, cierta presión, pero los sistemas vivos también y se requiere de cierto balance entre robustez y adaptabilidad porque demasiada robustez limita tu adaptabilidad y demasiada adaptabilidad limita tu robustez. Nelson, ¿van a pasar la encuesta? Ah, ya la tengo. Yo quiero ensayar ensayarles el plan de la ley 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 Carlos, es que usted nos pone a pensar con lo de robustez social. Uno tiene que pensar sobre eso. Pues bueno, yo he oído hablar de democracias robustas. Por ejemplo, se decía que Colombia era una gran democracia porque aquí no hubo gobiernos militares, dictaduras militares mientras en otras partes del continente sí, y eran bien graves. Pero pensar en robustez social hoy en día me parece que ver con la capacidad de una sociedad de brindar a sus ciudadanos y ciudadanas posibilidades reales. Esas posibilidades reales irían desde seguridad alimentaria, pasando por niveles de empleo, pasando por lo que el profesor Carlos decía, bienestar. Es decir, como una idea de bienestar y de felicidad que no tanto como individual pero que sí tiene diferentes significados según diferentes comunidades. Que sería la funcionalidad de las sociedades. Que sería la funcionalidad. Pero bueno, entonces seguridad alimentaria, empleo, salud, unas posibilidades básicas no tanto de felicidad como de alegría. Pero además hay algo que es muy importante ahí y es lo que ahora se llama ¿Usted los hizo pensar? Sí, estoy de acuerdo. Relacionándolo con lo que se mencionaba, si vamos a la robustez como la capacidad de un sistema de continuar funcionando en presencia de perturbaciones, entonces una sociedad, la función de una sociedad es brindar a sus ciudadanos bienestar de manera muy amplia. Este bienestar tiene muchísimos factores. Pero entonces ¿cómo vamos a hablar de una sociedad robusta? Es una sociedad que independientemente de qué partido político está en el gobierno, de qué situación económica está en el mundo, de qué situaciones medioambientales del planeta pueda ver satisfechas la mayoría de estas necesidades o todas. Entonces obviamente esto es tan complejo que nunca vamos a poder decir esta es una sociedad completamente robusta o esta es una sociedad que no es robusta para nada. Entonces hay rangos de robustez donde sí vemos países que son más robustos que otros que son más, digamos, que pueden resistir mejor cambios en los mercados mundiales, en los cambios de poder, digamos, en las epidemias mundiales, que tienen mecanismos que precisamente les permiten resistir a todos estos cambios. Entonces creo que sí es muy importante estudiar estos mecanismos para, digamos, construir sociedades más robustas. Pero son las sociedades nórdicas las que tienen la mejor educación, el mejor sistema de salud, es decir, las que se piensan en el desarrollo como el desarrollo humano. Bueno, no, algunas, no todas. Y es que también muchas veces depende de cómo se mide ese bienestar. Bueno, algo relacionado son los estudios sobre felicidad. ¿Hay estudios sobre felicidad? Sí, hay Journal of Happiness y todo eso. Y es algo muy complejo porque ¿cómo venimos la felicidad de un país? Entonces normalmente le preguntan a la gente bueno, ¿cómo es que usted se siente? Después tratan de integrar decenas de factores socioeconómicos, de salud, de esperanza de vida, de niveles de educación. Y distintos estudios te ponen en primer lugar a distintos países, en algunos a Dinamarca en primer lugar, en otros a Dinamarca en primer lugar, también manejan niveles de desempleo. No sé, por ejemplo, en Bután el rey dijo, bueno, a mí no me dice mucho el GDP, mejor vamos a ver un índice de felicidad nacional. Y puso su índice y pues obviamente Bután tiene los índices de felicidad más altos del mundo porque ellos lo crean. Entonces, también es un problema con cualquier tipo de métrica, si queremos meter muchos aspectos en una sola cubeta, pues independientemente de cómo los combinemos, no van a ser representativos de todas las diferencias. Entonces, es algo que siempre pasa cuando uno promueye cosas muy diversas. Carlos, ¿cómo podríamos manejar el concepto de adaptabilidad robuste, sistemas abiertos, sistemas cerrados, que puedan utilizar a la sociedad como un sistema abierto adaptativo o un sistema cerrado robusto? Bueno, yo creo que todos los sistemas son abiertos, ¿no? O sea, en el sentido de que hay intercambio de información con lo que nosotros consideramos que está fuera de ese sistema. Entonces, por lo tanto, pues creo que tanto la realidad como la robustez son esenciales para enfrentar a lo que pueda llegar desde afuera y desde adentro de estos sistemas. La misma dinámica interna de muchos sistemas puede generar perturbaciones no deseadas que requieren de cierta atención. Entonces, la robustez es un poco más una cuestión de precaución de que no sabemos qué perturbación va a llegar, pero si tenemos robustez, entonces vamos a poder mantener la función medial por un poco más de tiempo. Y, por otro lado, la adaptación nos permite responder a perturbaciones pero ya requiere cierto grado un poco mayor de sofisticación para poder tener los mecanismos de respuesta. Y la anticipación es todavía más sofisticada porque necesitamos tener los mecanismos de predicción del estado actual, cómo va a determinar un estado futuro y cómo voy a poder reaccionar a ese estado. es que hay muchas cosas que se están juntando el refrigerio, la encuesta, la foto, ahora sí se volvió complejo esto. ¿Nas preguntas? ¿No? Entonces, bueno, Carlos, muchas gracias. Vamos a pasar como lo hemos tenido prácticamente, no vamos a tener break porque algunas personas tienen que, hay algunas reuniones. Entonces, primero tenemos que agradecerle a las personas que ya nos entregaron la encuesta y vamos a apanar un poquito en cinco minutos recorrer. Exactamente, las que faltaban. Tengo que recordarles que la letra ahí no es increíble, ¿no? Así que no la señalen. Bien, algunos que se confunden. Es excelente, B es bueno, A aceptable y, como les digo, no es increíble. Bien, ahora, no sé, ¿André? ¿André? Sí. Bueno, entonces, Andrea viene de la oficina de prensa para tomar una foto del grupo y entonces, pues, ¿tú nos acomodas? ¿Tú nos decís qué hacer? ¿Dónde queda mejor? ¿Si afuera? ¿Si acá? ¿No sé? ¿Más organizado? Que nos juntemos la parte de arriba, la parte de arriba y abajo. Pues es que no se, no sería más bueno. Además, falta que el doctor Carlos salga. ¿San de la mañana? Bueno, en Villa del Rosario vamos a hacer una actividad con los profesores que están allí, y entonces, si ustedes conocen a alguien que esté interesado en participar de la sesión que se va a desarrollar allá, vamos a estar a partir de las 9 de la mañana en la sede de Villa del Rosario. Seguramente es en el auditorio que no nos han confirmado la reserva, pero va a ser allí, a las 9 de la mañana en la sede de Villa del Rosario. ... ... y movilidad. Llegamos al momento de hacer... Bueno, se recalcó principalmente que la diferencia será en que el evolucionismo trata de aislar, resumir los números de manera aislada, mientras que la complejidad tiene cuenta de las interacciones relevantes entre los componentes de un sistema. Entonces, dado que en muchísimos sistemas estas interacciones son relevantes, teniendo esta visión un poco más completa, pues vamos a poder tener un mejor entendimiento de la dinámica de los fenómenos. Y bueno, después también hablamos un poco sobre la diferencia entre caos y complejidad, sobre la historia de estas ideas desde el punto de vista de la sede 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 y nos está viendo el hecho de desinformación, vimos aplicaciones en distintas áreas, en movilidad, con sistemas de transporte público, también aplicaciones a burocracias, bueno, hoy en la mañana vimos también aplicaciones a la diversidad de actitudes, cuestiones relacionadas también con propagación de enfermedades degenerativas en redes sociales, cuestiones sobre educación, finalmente hoy vemos también cuestiones sobre modelos de redes genéticas, que tienen que ver con la biología, pero los modelos computacionales tienen aplicaciones en diversas áreas y creo que también son interesantes porque ilustran muy bien la diferencia entre distintos tipos de dinámicas ordenadas, críticas y caóticas y básicamente las propiedades de cada una y como la criticalidad es un balance entre una dinámica ordenada y una dinámica caótica y también distintas maneras en las que podemos guiar a los sistemas a este régimen crítico tienen un grado mayor tanto la adaptabilidad como lo que usted y bueno finalmente cerramos con una visión un poco más amplia sobre lo que usted es que complementa la estabilidad también de la anticipación que es lo que principalmente se ha enfocado en la ciencia y la ingeniería entre las 19 el método de reducción está en plata de predecir esto es anticipado y lo que quisimos ver no solo para las cuestiones que no podemos predecir que no podemos anticipar qué podemos hacer para desarrollar sistemas que se puedan adaptar a los campos inesperados y cómo podemos construir sistemas más robustos para que resistan campos también inesperados bueno entonces ahora quisiera escuchar ustedes qué impresiones se llevan de este curso qué fue lo que más les llamó la atención qué fue lo que les gustó qué fue lo que les desagradó cómo se puede desde su punto de vista qué se podría mejorar qué es lo que se llevan si es que hubo algo nuevo que aprendieron qué fue lo que más relevante consideran para su área de estudio y no solo eso sino cómo creen que lo que vimos en este curso les puede ayudar a su área de investigación cómo podemos aplicarlo porque digamos esto me interesa preguntarlo no solo por curiosidad sino porque también creemos que se puede integrar dentro de la red de Unituin para empezar a formar ligas con otros investigadores en Latinoamérica que tengan intereses similares a los suyos entonces ver cómo podemos empezar a establecer ligas con distintos grupos de investigación para empezar a formar grupos con atención común no necesariamente disciplinarios entonces mientras los grupos sean más fuertes pues creo que vamos a tener unidos avances más sobresalientes Bien entonces Mariluz cuéntanos tus impresiones Buenas tardes de todas maneras dijo que es sintético así que no me voy a extender a nosotros en la ciencia económica generalmente nos preguntan si las organizaciones son eficaces cuál es la eficacia de la organización y a partir de eso sobrevivimos en un mercado de resto no a mí me llama la atención de todo este tema de los sistemas complejos trabajar sobre el tema de eficacia organizacional pero valorado desde múltiples criterios más allá de los criterios económicos y financieros que nosotros tenemos sin embargo en eso sí quiero decirles que en las ciencias económicas se han hecho nuevos modelos que asumen todo lo psicosocial y el elemento humano no se mira solamente desde cuando el padre de la administración científica Taylor pues lo utilizaba solamente como un operario que podía producir no más en eso hemos evolucionado lamentablemente pues puede ser que hemos evolucionado en otras latitudes sino en la nuestra por eso es que no somos como tan conocedores sino en la teoría y no lo vemos en la praxis de nuestras organizaciones ese es como mi interés académico muchas gracias como me parece el curso increíble mi nombre es Alga Jaime pertenezco a la Facultad de Educación realmente pues los seminarios me parecieron maravillosos algunos algunos en los cuales pues no entendí ciertas cosas pero pero realmente el término complejidad que pienso que era pues uno de los objetos que necesitábamos aclarar quedó pues muy bien entendido porque pues cuando cuando uno está pues leyendo estos temas pues no son tan sencillas pero con en la forma en que usted lo especificó con videos con charlas con sí con la metodología que usted empleó me pareció bastante apropiada pues me gustaría pues en próximas oportunidades que se que se adaptaran a esta temática también como al sistema educativo o al desarrollo del aprendizaje pues porque es mi área pero en realidad me pareció maravilloso muchas gracias bueno buenas tardes mi nombre es Claudia Peña con relación al trabajo que hicimos durante tres días pues es un aprendizaje valioso desde mi área de formación en las ciencias sociales y desde el punto de vista administrativo en la organización que es la Universidad de Pamplona o sea también se trasciende desde el punto de vista administrativo me gustaría enfatizar un poquitico más en el área de las ciencias sociales esa fue mi propuesta para la segunda fase y como las otras áreas las otras disciplinas apoyan el proceso de las ciencias sociales para poder conocerlo mejor y establecer un concepto de desarrollo desde el punto de vista de lo humano entendido desde allí y particularmente me llaman la atención los sistemas complejos con relación a la inclusión social todo lo que tiene que ver con población vulnerable en el sistema educativo dado lo que usted presentó en el video la movilización y toda la estandarización en los procesos de evaluación de procesos didácticos y demás entonces que no permiten otras condiciones que otras condiciones o gente que viene con otras condiciones sociales o otros estilos de aprendizaje otros ritmos de aprendizaje pues no encuentran como cabida en el sistema entonces ese es como mi interés bueno Carlos mi nombre es Arles Ortega de la facultad de salud pues realmente pues usted lo mencionaba al inicio el sistema complejo es un juego de vidas en el cual de una u otra forma sería para futuro llevarlo específicamente pues al campo de nosotros y esa era una de las propuestas que yo le hago en la encuesta en el cual cómo contribuir a través de los sistemas complejos llevar la parte de la actividad física y cómo contribuir a este desarrollo tecnológico en cuanto al curso pues excelente dentro de toda la labor logística que han realizado con el profesor Fernández realmente pues deja abierto otras posibilidades para seguir en este en este tipo de de actividades y realmente pues lo felicito por esta labor que ha venido desempeñando Bueno, yo hablo desde la dirección de investigaciones y también como docente de la facultad de salud como directora de investigaciones pues yo comentaba ayer que tenemos en este momento el reto de crear investigación de carácter interdisciplinario entonces en ese sentido yo creo que esto ha sido muy provechoso y es como una puerta que se abre para generar justamente ese proceso de carácter interdisciplinario y pues también el establecimiento de redes de alianzas que nos permitan fortalecernos en ese sentido ahora como docente de la facultad de salud y específicamente desde la salud pública los sistemas complejos caben perfectamente si revisamos los determinantes de la salud son muchos aspectos los que inciden en que una persona y un grupo de personas tenga calidad de vida entonces hay muchos aspectos que se rescatan allí y que también incluyen interdisciplinariedad entonces mi propuesta es generar proyectos que incluyan todos los determinantes de la salud buenas tardes mi nombre es Rodrigo Alvear yo trabajo en la parte de la plataforma que es la que se encarga de soportar los procesos de tecnología de información con la universidad de Compró realmente yo como de pronto como muchos de acá no había tenido contacto con el concepto de sistemas complejos antes y me pareció muy importante el curso porque lo introduce uno en ese concepto y pues además le deja muchos interrogantes adicionales pero que lo invita a uno a seguir profundizando en el tema en el campo en el que nosotros trabajamos yo uno le apreta muchos problemas en el desarrollo de sus labores y ya con eso veo uno que hay muchos problemas que uno a veces cree que o uno no les encuentra solución y no encuentra la forma y ve uno que hay una hay un nuevo concepto que como que invita a transitar por ese camino para solucionar esos problemas hace días comentaba una compañera del tema por ejemplo de los horarios en los sistemas de información ese es un tema que hay incluso algoritmos genéticos por ahí para solucionar ese problema en la mayoría de los sistemas de información que conocemos no ha existido la forma de aplicarlo por la complejidad que tiene pero que abordándolo con un poquito más de dedicación y con conceptos de pronto relacionados con los sistemas complejos se puede llegar a la solución hay otro tema que tiene mucha relación con lo que decía la profesora Madre Luz de la eficacia y es la implantación de los sistemas de información yo trabajo en el área de soporte tecnológico en el cual nos corresponde implantar lo que se desarrolla las aplicaciones que desarrollamos y la implantación pues va desde la instalación la capacitación el entrenamiento y la y la asesoría para para lograr que una persona o que un equipo de trabajo apropie un sistema de información ahí hemos tenido grandes problemas tanto con la Universidad de Pamplona como con otras entidades con las que hemos trabajado y muchas veces pensamos que realmente de todo el proceso de implantación el 80% lo aporta a la gente y el 20% lo representa el software porque intervienen muchos factores hay muchas variables sobre todo en empresas que nosotros conocemos donde hay muchas dificultades financieras o muchas limitaciones o muchas sobrecargas de trabajo se vuelve más complejo la solución de ese problema por ahí viendo este concepto yo veía como una opción para para enfrentar ese problema de la implantación de lograr una implantación exitosa una transición exitosa de un sistema de información en las instituciones porque vemos no solamente con nuestro sistema de información sino con casi todos que una empresa adquiere un sistema de información una aplicación de software demora 2, 3 años con ella al final de esos 3 o 5 años decide cambiarla porque no le sirve compra otra y vuelve otra en un ciclo de 3 a 5 años y así así viven las empresas en ese proceso de estar cambiando sistemas de información y muchas veces el problema no es el sistema sino el proceso el proceso que llevó a la implantación de ese sistema entonces ahí me pareció por eso muy interesante porque con esos nuevos conceptos en los cuales se encuentran o se abordan nuevas soluciones a los problemas que uno a veces cree que no tiene solución mi nombre es Mauricio Piquedoa trabajo normalmente en ciencias básicas con el programa de biología y pues tengo que hablar del curso y utilizando de pronto los mismos términos iniciales del doctor yo escuchaba siempre hablar de sistemas complejos pero buscaba de pronto quien me dijera me hablara algo de eso si lo veía venir yo cambiaba de lado bueno y si de pronto tenía que volverlo a ver en la ciudad de pronto pensar en cambiar de ciudad pero pero de sistemas complejos no creo que tengo bastante escolástico y muy conservador entonces decía no eso no es cierto eso no es cierto orienta una asignatura que se llama genética de poblaciones y siempre mis estudiantes están siempre que voy por ahí en la cuarta o quinta clase me dicen profe y si ese modelo no se cumple entonces para que lo vemos y entonces es un modelo inmensamente reduccionista pero tengo que decirle a los muchachos lo malo es que todo el semestre vamos a estar trabajando con ese mismo modelo y lo cruel es que dentro de este curso hoy acá conmigo están de esos estudiantes entonces pues me llama muchísimo muchísimo la atención en este instante en especial el curso me ha gustado por eso que me motiva y me quita ese velo que he tenido sobre los sistemas complejos en alguna ocasión trabajaba con unos 3 o 4 años con una enfermedad se llama lupus eritematoso sistémico y si la conoce un poquito esa enfermedad tiene una cantidad de causales entonces en su momento dije no es que eso para abordarlo desde el punto de vista genético es muy poca la base genética en esa enfermedad entonces como tenía muy poquito genético hubo que cambiar de enfermedad para estudiar entonces en Medellín pensamos en diabetes y llegamos a diabetes y encontramos algo semejante a lo de lupus entonces hemos picado en cáncer también idéntico entonces pero era siempre viendo un gen nada más un gen dos tres genes y no más y además de solo ver genes nos olvidamos del resto con este con este curso por ejemplo ahora empiezo a pensar en esas enfermedades pero en la cantidad de genes que están interrelacionadas en una célula y como podríamos nosotros pensar en que si hacemos una simulación y colocamos esa cantidad de genes y le damos un fenómeno externo fisiológico o de cualquier otro índole entonces todo ese sistema como va a cambiar o como va a conseguir otro equilibrio en otras condiciones pero de todas maneras alcanzar el equilibrio entonces creo que en especial el curso me sirve para motivarme para incursionar en esto y tratar de ver esto no tan lejos sinceramente yo ya por el lado de allá de ingeniería donde estaba el profesor Nelson yo casi no iba ya no iba por allá porque cuando Nelson me empezaba a hablar de de enfermedades y que esas enfermedades nada más que porque estoy cerca de alguien estoy cerca de alguien que está enfermo y entonces se me va a pasar la enfermedad o de pronto yo voy a empezar a somatizar lo que lo que tiene la otra persona entonces yo ya me estaba sintiendo enfermo también gracias Carlos gracias a ti Luis bueno pues en primera instancia Carlos muchas gracias por traernos un curso de tan avanzada en el intento de mostrarnos como los desarrollos del campo de la matemática y de esas computacionales tienen mucha fuerza en el desarrollo de los sistemas complejos pues un hombre ojo a cabeza de la facultad de ciencias de la educación y con mis compañeros pues nuestra preocupación descansa abiertamente es en el desarrollo de estos temas allí porque igualmente en el campo de la filosofía y la epistemología se han venido haciendo construcciones muy valiosas sobre todo a la hora de tratar de insertar un modo de ver el mundo que incluso podríamos tomarlo como un concepto de paradigma a diferencia del modo del mundo de un paradigma traducionista que no solamente juega en el quehacer de la ciencia en su sentido estricto y aplicativo sino que nos darían un modo de comportamiento humano a la hora de intentar reconocer el mundo con otras variables que juegan en las redes y que en esos nodos pues todos interactuamos y por eso hacemos un llamado atención que no solamente el componente cognitivo sino los componentes del orden espiritual del orden ético del orden histórico juegan a la hora de establecer lo que es la condición humana pero la preocupación nuestra es totalmente epistemológica y esos desarrollos verlos allí entonces así como hay aplicaciones en el campo de las ciencias exactas y experimentales y obviamente también hay aplicaciones junto a las bondades del caso en el campo de lo cultural por reconocimiento de la democracia de las culturas y en esos enfoques de diversidad Buenas tardes mi nombre es Leni Santafer y mi campo de acción es la educación matemática lamentablemente pues no pude estar en todas las sesiones pero me causa gran cuidado e interés observar que cada una de las presentaciones que pasaron por acá se respiraba matemáticas por todas partes eso es interesantísimo es ver esa aplicación real y directa de la matemática para qué sirve y demás cómo los sistemas dinámicos están involucrados en cada uno de los fenómenos de diferentes disciplinas es ver cómo un curso de ecuaciones diferenciales de avanzada que en algún momento tiene hoy en día pues un sentido real y práctico en esas disciplinas es ver por ejemplo cómo una condición de robustez de un sistema de ecuaciones diferenciales toma cobra vida y tiene sentido esa parte me parece muy importante dentro de mi campo de acción pues algunas cosas he leído sobre teoría de caos o sistemas dinámicos caóticos sobre la geometría fractal y en este momento entonces estamos pensando en desarrollar un trabajo con los estudiantes a nivel de educación matemática en donde se plantean actividades basadas en la geometría fractal como sistema complejo para ver cómo podemos caracterizar ese proceso de enseñanza y aprendizaje con ellos entonces ese es el trabajo que está haciendo ahora muy buenas tardes Fernando Sánchez de la facultad económica y empresariales primero que todo pues un agradecimiento Carlos y una felicitación un tema pues realmente complejo y llevado pues a una manera muy didáctica muy pedagógica muy clara y sobre todo pues las aplicaciones muy se hicieron muy entendibles me gustó mucho el tema de movilidad por ejemplo de la burocracia esto me motiva a mirar la complejidad desde el punto de vista del proyecto organizacional por ejemplo que es el área que más trabaja e igualmente complejidad desde el punto de vista de los conflictos que son realidades pues complejas que se vive cotidianamente más en un país como el nuestro pues lleno de tantas dificultades de tantas tensiones de tantos conflictos de mi vida viejo nuevamente pues un agradecimiento y pues fue una gran motivación un estímulo para orientarme pues un poco más a esta una gran motivación